Todos, o al menos la mayoría, alguna vez hemos querido formar parte de algún tipo de inteligencia secreta o ser agentes secretos. Trabajar en torno a criminales como, bueno, nos lo enseñan en las series de televisión o en películas. Y es que un lugar donde podrías demostrar tus capacidades de diferentes ámbitos relacionados con la investigación y realmente ser un agente como que neta especial, es en el Bureau Federal de Investigación, o sea, el FBI. Y es que, a ver, no sé en qué país vivas, pero la verdad es que en muchísimos países donde me estén viendo como, por ejemplo, en Latinoamérica o en España, la verdad es que ser un agente no es tan padre como en las películas te lo presentan. O sea, ten en cuenta que en Estados Unidos el FBI literal sí es como nos lo presentan en las películas, que tienen que hacer misiones de encubierto, tienen que entrenar súper interesante, tienen que saber hacer un montón de cosas, pelear y, bueno, todas esas cosas. Pero realmente, por ejemplo, aquí en México, si eres policía, pues realmente no te enseñan a hacer nada de eso. Entonces, no sé, para eso hice este video, para ver si tú tienes lo que se necesita para ser un agente del FBI. Y es que, o sea, aquí no le gustaría trabajar en un lugar tan emocionante. O sea, tienes que resolver crímenes de muchísima gravedad, crímenes realmente interesantes o hacer espionaje, tratar temas de terrorismo, secuestro, crimen organizado, corrupción política y hasta delitos cibernéticos o informáticos. Que bueno, que si de por sí ya parece algo bastante genial como una forma de trabajo, también proporciona seguridad en el empleo, excelentes beneficios de salud y de jubilación, ya que la principal función del FBI es proporcionar seguridad a los ciudadanos estadounidenses, incluidos, pues también a los mismos agentes. Por lo que un trabajo como agente especial del FBI consiste en trabajar como investigador y ser un líder. Pues bueno, la gran responsabilidad hacia la sociedad y su seguridad es algo que no se toman a la ligera. Por lo que es un trabajo exigente en el que su personal se enfrenta constantemente a competidores que siempre pueden ser mejores que los anteriores para obtener un buen puesto. Y puede que no es necesario estudiar campos específicos o determinados títulos universitarios, lo que puede ser tanto beneficioso como complicado para ti, debido a que por una parte esto puede ser una ventaja al solicitar un trabajo como agente especial del FBI y también puede ser algo más complicado debido a que van a requerir tener muy buenas aptitudes en otras áreas de su trabajo que quizás no tengas muy familiarizadas. Algunas de las áreas que te estoy platicando que tienes que desarrollar para ser un agente del FBI te las voy a ir diciendo a continuación. Pero a lo que voy es que, o sea, tal vez no necesitas como que una carrera, pero aún así necesitas saber de lo siguiente. Por ejemplo, justicia penal, donde implica el estudio de la criminología y la conducta criminal, y esta es interdisciplinaria, y en general incluye también el estudio de la ley. O sea, tienes que saber un poquito sobre justicia penal a fuerza. También sobre contabilidad, que en el caso de que cuentes con un título de contabilidad, estás de suerte, porque el FBI está interesado en las habilidades relacionadas con contabilidad como agente especial, ya que, pues, tienes, o sea, no sé, es un deber común que los agentes especiales tengan un seguimiento de las transacciones financieras, además que suelen realizar muy a menudo complejos registros financieros que están involucrados en campos penales. O sea, ten en cuenta que un agente del FBI no solamente está buscando ladrones y pandilleros, sino que también está buscando que, no sé, alguna empresa no esté haciendo cuentas raras, o que estén lavando dinero, tiene que saber un montón de contabilidad. Y el cual, pues, puede que no sea su primera opción para titularse al considerar un trabajo como agente especial del FBI, pero igual es un muy buen programa de estudio en caso de que, pues, este sea su objetivo en mente. Así que al final de cuentas lo vas a tener que saber. Luego, también tienes que saber de ingeniería. Y si esperas obtener un empleo como agente especial del FBI, un título de ingeniería puede hacerte muy, muy útil, ya que con esto puedes demostrar capacidades de análisis esenciales para un agente especial, lo que igualmente puede, pues, permitir un buen desempeño, ya que es necesario procesar grandes cantidades de información, analizarla y planificar todos los pasos necesarios en una investigación. Luego, también tienes que saber de informática, que este es otro programa académico que también el FBI valora muchísimo. Lo interesante de todo esto es que también lo puedes estudiar en donde ellos te digan, o sea, como que ellos te pueden guiar para que sepas. No es como que te dicen, uy, no, no te vamos a querer, pero pues ahí nos avisas cuando sepas de contabilidad. Pues no, obviamente ellos te orientan y te dicen dónde puedes ir para poder aprender todo lo necesario para ser un agente del FBI. Ya que con este, bueno, el aumento de la delincuencia informática es necesario tener personal, pues, muy capacitado en el área de informática para poder tratar estos casos. Además, esta información criminal de muchísima importancia y se almacena en computadoras, por lo que también es necesario saber cómo identificar y restaurar esta información. Así que, en el caso de que desees entrar al FBI, tienes la posibilidad de hacerlo, y pues la organización estadounidense informó que busca a hispanos para trabajar como agentes especiales. Según la agencia, en Chicago los latinos traen habilidades esenciales para combatir el crimen. Más o menos solamente 5 o 6 de cada 100 agentes son de origen hispano en todo el país. Y cuenta con muy buenos salarios que van desde los 74 mil dólares con muchos otros beneficios. Bueno, 74 mil dólares se dice al año, o sea, así se miden en Estados Unidos los salarios. Y solamente deberías de cumplir con algunos requisitos para poder entrar a esta inteligencia, que son tener entre 23 y 36 años de edad, un título universitario, experiencia militar o agente de ley, aunque esto es opcional, pasar los exámenes para medir habilidades investigativas y pasar un examen físico. Y en el caso de que logres pasar todos estos requerimientos que son totalmente abiertos al público, tendrías aún más exámenes para aprobar tus aptitudes. En el caso de que seas alguien preparado para desempeñar un empleo tan importante que requiere cuidar la integridad de los ciudadanos de un país entero y tan grande como Estados Unidos, requiere personas súper capacitadas, por lo que esto no será de los únicos exámenes que tengas que aplicar para poder entrar. O sea, eso es solamente como para que te consideren, ya después te van a tocar más y más exámenes. Y sabemos que por lo general los agentes deben de combatir una serie de características comunes como la inteligencia, debido a que los agentes están involucrados en la investigación de delitos complejos, por lo que es necesario un alto nivel de habilidades de razonamiento deductivo y también mucha inteligencia, junto con otras cualidades personales como la honestidad, responsabilidad y una gran habilidad de discernimiento. También tener buena salud y saber trabajar en equipo, lo cual pues valora muchísimo. Y es por eso que te hablaré un poco respecto a algunos exámenes, los cuales puedes encontrar en una aplicación para teléfonos donde se puede interactuar con el usuario para participar y tomar un excelente PFT de simulacro. Cabe decir que esto solamente es un componente del proceso para convertirte en agente especial y está cagado porque está público y puedes tú verlo ahorita para... nada más como para chismear como qué es lo que te preguntan y así. Y lo que significa que el hecho de que superes todos estos exámenes simulacro no significa que tengas seguro entrar en esta organización, ya que como te comentaba antes, se necesita más que solamente esto para entrar. Y bueno, como te decía, alguna de las tareas que un agente especial tendría que realizar en el cumplimiento de su deber es perseguir a los sospechosos a pie, evadir o esquivar e incluso tener arranques de energía, por lo que cada una de las tareas especiales se realiza más fácilmente cuando se encuentran a un nivel apto de aptitud física. Además, esta aplicación incluye demostraciones de los ejercicios que requieren los agentes del FBI para asegurar que los usuarios realicen los ejercicios correctamente y pues estos deben efectuarse en una secuencia específica con descansos limitados. Un ejemplo de estos exámenes es que se componen abdominales, una carrera de 300 metros, lagartijas, una carrera de una milla y media y flexiones. Y literal lo tienes que hacer así, entonces, no sé, está cagado. Pero bueno, esto no es más que una forma de probar la fuerza física, por lo que también se pueden encontrar exámenes para comprobar las aptitudes mentales de todos los que aplican para ser agente del FBI. Así que pues ya lo sabes, o sea, no es como que nada más llegas y dices ah, pues quiero ser policía ya, como pues seguramente lo hacen en algún otro país de donde me estén viendo, que nada más llegas, haces un examen teórico y listo, sino que aquí sí se toma más en serio, pero también las ventajas y los crímenes pues son más en serio. O sea, como que siento que todo está proporcional, o sea, para ser agente del FBI necesitas estar más preparado, pero ganas más dinero y aparte pues los crímenes son más interesantes. Ah, que si eres policía en otro país donde pues ganas menos dinero, necesitas menos preparación, pero también los crímenes son menos interesantes. No sé, ¿tú qué opinas? Fernando.amati ¿Por qué usa mucho el precio 999 y no solamente 1000? Puede ser para hacerlo ver más barato, pero ¿por qué la gente cae en eso si está más que claro que son 1000 y solamente le bajaron uno? Lo interesante con la persuasión es que incluso cuando sabes por qué lo están haciendo, incluso cuando lo detectas, incluso cuando puedes racionar, racionalizar lo que está pasando, aún así funciona en ti. O sea, tú sabes que sí, solamente es un dólar de diferencia, pero en tu cabeza el de 999 se te hace muchísimo más barato que el de 1000. O sea, neta no puedes evitarlo, es así. Es como, si llego con dos personas, ¿ok? Una disfrazada de médico, con bata así toda limpia y otra vestida de vagabundo y te digo que ninguno de los dos ha estudiado medicina, aún así no puedes evitar hacerle más caso al que tiene bata. Es que neta no puedes, es lo chingón de la persuasión, por eso la publicidad es tan descarada, por eso te ponen de repente una mujer así toda con un escote en anuncios de rufles, porque literal, aunque sea descarado, la gente que le guste eso lo va a consumir más. O sea, neta es como, no puedes evitarlo. Entonces, está muy cagado. O sea, pues es marketing, bueno, seguramente si tú eres marketing o algo así, seguramente sabes más del tema, pero pues sí, así funciona. Luego, Dani1312 dice... Bueno, ¿por qué tienes tantas botellas de Mountain Dew por el setup? Saludos de España. Dije que quería explicar en un video, pero a ver, como no lo hice en un video, aquí les va, ¿ok? Cuando yo estaba en Estados Unidos, en Minnesota, tenía muy poco dinero, y en ese entonces, para mí, el mayor placer que podía tener en la vida, lo que podía ganar con mi sueldo de jardinero, porque era lo que hacía ahí a veces, era comprarme un Mountain Dew de un litro, era como lo mejor que me podía pasar en el mundo, ¿ok? Y ese Mountain Dew me recuerda mucho cómo inicié en YouTube, que fue cuando ya le empecé a echar más ganas con el blog, cuando estuve haciendo el blog de Yago Pendaz, que estuve en Minnesota, y ahí, para mí, era el Mountain Dew como que lo mejor que podía tomar. Cuando regresó Juan Carlos, bueno, mi hermano de Estados Unidos, le pedí que me trajeron un Mountain Dew y el culero no lo trajo. El año pasado, en Navidad, fue a San Francisco, y de Navidad me trajo un regalo, que era estos Mountain Dews, junto con una mochila de Peak Design, una mochila para fotografía muy chingona, y estaba lleno de Mountain Dews, así que los quise poner en el site, y no me tomaba ni uno, y no lo voy a hacer, los voy a mantener ahí intactos, porque significa mucho para mí, como que me recuerda mucho, y aparte fue un buen regalo de mi hermano. Gracias Juan, que si estás viendo esto. Y nada, por eso es que tengo esos Mountain Dews ahí. Ahora, antes de acabar el video, nada más déjenme recordarles que ya pueden comprar mercancía de Wefere, métanse a wefere.com, arriba a la derecha dice Merch, ahí te metes, hay dos diseños ahorita, apóyalos para que, basados en las compras de estas playeras, bueno, basadas en las ventas, introduzcamos nuevos modelos, junto con nuevos, como que modelos tipo chamarras o cosas así, queremos ver cuánto se vende, como para darnos una idea de qué pedir, entonces, nada, estaría cool que lo apoyes, y bueno, si quieres más diseños así, y nada, nos vemos en el próximo video. Ah, y antes de irme otra vez, el domingo temprano voy a hacer un directo por Wefere News, métete al canal de Wefere News, suscríbete, y voy a hacer un directo el domingo, temprano. Adiós. Adiós.